En el foro está Matute. Bueno, los voy a llevar de porrista. Hacemos pirámide humana y todo. ¿Tú te pones hasta abajo? Sí. Pero si sigues así de flaco, pues no vas a aguantar todo. Pero está fuerte. Pero estoy creciendo el músculo. Ah, qué bueno. Trabajas duro. Ahí vamos. Me da mucho gusto. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por invitarnos. Vuelven otra vez a la arena, ¿verdad? Volvemos el 27 de octubre. Repetimos, gracias a toda nuestra familia ochentera que el pasado abril llenaron la arena Ciudad de México. Para nosotros fue brutal. Es un sueño. Estamos tremendamente agradecidos. Y pues nos dijeron qué les parece si abrimos otra fecha. Y dijimos, pues va. Qué padre. Pues va y estamos muy contentos, Pati. Es el 27 de octubre. Qué lugar. Es un lugar bien padre para conocernos. Fantástico. Y sabes qué, Pati, que aparte nuestro público es bien parrandero. Sí. Y en la arena sí se puede tomar. Sí. ¿No? A diferencia de otros recintos que no te dejan meter el drink. Ajá. Canciones como los ochentas, cuando llega la hora de las baladas. No, no. Las de Yuri, Emanuel, Mijal. Si no traes un tequilita, no sabe igual. Y echaste tus papitas y tus machitos. Pero además el pasillo es amplio para bailar, cosa que también pasa con matura. Y hay boletos, amiga, que hay boletos, de hecho están en Superboletos, hay boletos que incluyen tus tragos. O sea, están ahí en la M final. Esa modalidad no la sabía. Y sabes qué, nos dieron ganas hasta de bajarnos la arena pasada. De lo bien que se la pasaba, porque les ponen unas barras ahí al lado a los que compran. Y todavía más estiran la mano y listo. Y la baila. Tu combo pack. La baila. Sí, estamos muy contentos. Pero también están lanzando un sencillo. De hecho, hay una exclusiva, porque eso que están viendo en las pantallas, es una probadita del DVD que grabamos en la arena el 27 de octubre. No, el pasado. Digo, perdón, en abril. En abril. En abril. Y ese sencillo sale el 14 de septiembre ya en todas las plataformas digitales. Pasado mañana. Y ya unos días después ya van a poder tener nuestro primer bebé, porque teníamos muchas ganas de hacer esto desde hace muchos años. Y por fin lo pudimos lograr. Así es que les trajimos una probadita del primer bebé. Son las primeras imágenes que se ve de este DVD. Qué maravilla. Y la verdad estamos muy orgullosos. ¿Qué producción? Con todo y que se ve ahí en la arena, Matute sigue siendo una banda independiente, que le apostamos nuestros centavos. Claro. Pero grabar un DVD así con 12 cámaras, con una producción tan grande. Qué bueno. O sea, fuimos a hacer la arena. Gracias a Dios se llenó porque nos alcanzó para pagar. No nos alcanzó nada. Para pagar nada, pero sí para pagar el DVD. Pero les alcanzó para que los vuelvan a contratar. Sin duda alguna. Qué padre, ¿no? Y sabes que hay mucha gente que todavía hoy, y es padre que exista esa gente porque es el espacio que tenemos para poder alcanzar a más familia ochentera, que todavía no conocen a lo mejor lo que hace realmente Matute en vivo. Y este DVD, pues, es para nosotros es la herramienta más importante que ha tenido Matute en 11 años. La primera vez que la gente va a poder ver este concierto completito del Boombox Tour, la grabadora más grande del mundo, en la Arena Ciudad de México. Y a toda la gente que vaya el 27 de octubre a la nueva fecha, cuando llegue a la arena, cuando termine el concierto y salga, de regalo a todos los que están ahí, les va a tocar físicamente un CD. De verdad. Es que, ¿cómo agradecerles a la norma? Era nuestra manera de hacerlo, la verdad. Retribuir el apoyo de tantos años. Porque no tenemos más agradecimientos y nuestra familia ochentera no seríamos nada. Porque yo creo que ya 11 años trabajando en esto, ¿cómo le han hecho para evolucionar cantando covers? Y bueno, también tienen sus temas inéditos que me estaban platicando. ¿Cómo le han hecho para evolucionar? Pues yo creo que, a final de cuentas, la música ya está y aunque tiene 40 años algunas canciones y las has escuchado con los intérpretes originales y también las has escuchado con muchos más intérpretes, la música es solamente el vehículo. Creo que Matute lo que siempre ha buscado es crear una experiencia que te pegue emocionalmente, que no nada más te acuerdes de la canción, sino te acuerdas de lo que viviste en esa época. Por supuesto, es que vivimos a través de la música. Dime si no cantas el día de hoy, bésame mucho. Es la canción más cobrada de la historia. ¿Y cuántos años tiene esa canción? Sí, totalmente. Y además... Y toda la historia de tu mamá, musicalmente hablando. La buena música es inmortal. Por supuesto. Es inmortal. Se va a abrir paso sola. Y nosotros utilizamos estas grandes canciones para que sean un vehículo que nos lleve a vivir una experiencia. Es un espectáculo con muchísima tecnología, pantallas que suben, bajan. Que te recuerdan quién eras en ese entonces. Se trata de vivirlo. Y ¿sabes qué? Nos ha pasado que con esta gira los conciertos de Matute se vuelven una celebración. Claro, claro. Es una fiesta. Es una fiesta donde todo mundo se olvida. Y ¿sabes qué? En el DVD sale Amaranta con su mamá. Hay una toma que nos enseñaron cuando estábamos revisando. Y ves a la mamá de Amaranta cantando a la maldita prima. ¡Ah, está bien! ¡Está en el DVD! ¡Está en el DVD! ¡Está, claro! ¡Sale en el DVD! Y Amaranta tan linda que nos fue a ver. Me das un beso grande. Pero, ¿cómo vas a ver ahora en el DVD, lo van a ver ustedes, cómo la gente de principio a fin, ya cuando van por ahí de la mitad del show, ya se olvidaron de dónde están? Sí. Es una fiestosa. Es una gozadera. Oye, pero para los fanáticos de Hueso Colorado, obviamente cuando vayan el 27 de octubre a ver los salarios de Ciudad de México, ya tienen el DVD. ¿Qué sorpresas habrá para este concierto? Pues es que ya sabes que siempre tenemos colaboraciones. La vez pasada estuvo Edith Márquez, estuvo desde la Unión, digo, desde España vino la Unión. Tuvimos un momento increíble con las JNS. Estuvo... Bueno, hasta salió Linney en algún momento en el Stomp and Cumbia. Entonces, seguramente vamos a tener... Ken y los eléctricos también estuvieron. Seguramente vamos a tener sorpresas. Siempre tenemos sorpresas. Estamos preparando algo para que siempre cada concierto nos gusta hacer algo. Pero no podemos decir cuál es la sorpresa. Porque entonces ya no hay sorpresa. Es que sabes qué, Pati, creo que el factor sorpresa es bien padre. O sea, si les anuncias antes... Ay, no, de acuerdo. Nunca se esperaron que iba a pasar. Claro. Cuando dice Tana, hay un popurrí que hacemos de cumbia. Sí. Que está combinado con cosas en inglés, que es muy divertido. Donde bajan unas pantallas y de pronto nos convierten a todos en Linney. A todos. Ay, qué bonito. Entonces, lo hemos hecho toda la gira. 160 conciertos y dijimos, para la arena, ¿por qué no? Una vez que se levantan las pantallas, sale de un elevador en vivo, Linney, con el mismo vestuario que están en las pantallas. Claro. Y estuvo una linda señora, de verdad. Es maravillosa. Se portó increíble. Mueve la cabeza cañón, ¿eh? Y además es DJ. Es súper buena. ¿Sabes qué es DJ? Sí, también le hace a la tornamesa, sí. Pero no hay ningún DJ mejor que Pedra Zola. Ya ven, ya ven por qué no me gusta que vengan tantos. Este es el otro programa. DJ Pita. ¡Pita! ¡Pita! Les agradezco mucho su visita, Dario. Les deseo mucho éxito y que sean muchas las sorpresas. Siempre lo decimos, nos apoyaron desde que nadie nos conocía y eso no tenemos con qué pagarlo. Mil gracias, de verdad. Gracias por siempre. Siempre. Muchas gracias. Beso a mi mujer y a mis hijos. ¿Qué me están viendo? ¡Ay, a tu mamá! A nuestras familias. A mi mamá, a mi mamá. Que está muy lejos de mí, pero siempre... Y a tu hermano. Y a tus hermanos. Y a mis hermanos. ¡Ay, Ernesto! ¿Qué andas haciendo en la cámara? ¡A los sobrinos! ¡Ay, a tu mamá! Y a tu mamá. ¡Ay, a tu mamá! ¡Ay, a tu mamá! ¡Ay, a tu mamá!